Por banda y al final se marchó fuera la pelota Y entra, va paga al terreno de juego, ese doble cambio A pie de Idrisi y juega con él Toca con la cabeza, en este caso va paga, saque de banda para el Sevilla Todo tuyo Alberto No te decía el gesto, el movimiento, ¿no? En la corona del área y semigirá Se da el pasito al frente ya definitivamente De que estemos nosotros los sevillistas En nuestra casa, en nuestro estadio, animando a nuestro Sevilla Fútbol Club Aparece por banda, ahora va paga que acababa de entrar Cuidado que le puede pegar, bien Juanmi, salió al cruce A ayudar ahí en esa acción a Spar Y el balón se marchó a saque de esquina a favor del conjunto inglés Yule Lopetegui hablando con sus futbolistas Y va a votar en esta segunda parte Ahora se queda cortito el balón de Pedro Ortiz Uff, vaya falta durísima Son un partido normal esa amarilla De momento se la queda en el bolsillo el colegiado Martínez monta al van Esa falta táctica pero tuvo que fregar Sale con fuerza José Ángel aunque el último toque se lo echó largo Y el balón de nuevo para el Coventry City Mark Robbins Un equipo con jugadores también con mucha experiencia Por ejemplo el central Mufasín con tres cambios últimos La presencia de Ocampos y de Munir 15 minutos para los futbolistas que se han incorporado directamente Tiene el balón Rowe Para Bapaga No lo tienen claro Y eso que están llegando Cuatro, Coventry City cero Hablabas de contratiempos Esperemos lógicamente que no sea ninguno el de Fernando Al que sustituyó después de esas molestias Lopetegui en la primera parte Prevenir, precaución Siendo un partido amistoso Y se conoce bien La tarde en el estadio municipal de la línea Ante la Unión Deportiva Las Palmas Ahí estará también tu radio No Y ha pitado falta de Asparsi Se ha tropezado Para mí Walker Y ha pitado la falta Y con esto va a terminar el partido Le da esta opción